Y el Barcelona tomó una pequeña ventaja hacia la final de la Copa del Rey este jueves al ganar 1-0 en su visita al Real Madrid. El gol en puerta de Éder Militao permitirá al Barça encarar por delante en la eliminatoria el próximo 5 de abril, tras un gran ejercicio de resistencia en el Santiago Bernabéu. Y dos hombres atacaron a balazos el frente de un supermercado perteneciente a la familia política de Lionel Messi en Rosario y dejaron un mensaje al astro del fútbol. Así quedó el frente de un supermercado perteneciente a la familia política de Lionel Messi en su ciudad natal, Rosario. Según informaron las autoridades, durante la madrugada del jueves, dos hombres descargaron varios disparos contra la fachada del local y dejaron un mensaje escrito a mano en un papel para el astro argentino. Messi te estamos esperando, Javkin es narco, no te va a cuidar. Según los primeros peritajes, hubo un total de 14 disparos que impactaron en su mayoría en la persiana metálica del supermercado. El aludido en el mensaje es Pablo Javkin, alcalde de esa ciudad argentina. El viernes, el alcalde confirmó que el supermercado pertenece a la familia de Antonella Rocuzzo, esposa del capitán de la selección albiceleste, y lamentó que el ataque busca crear caos en la ciudad. Por su parte, el subjefe de la policía de la ciudad estimó que la nota no es una amenaza, sino más bien un hecho para llamar la atención. El presidente argentino Alberto Fernández lamentó lo ocurrido y afirmó que su gobierno trabaja para reforzar la seguridad en Rosario. Hoy amanecí con una noticia fea en Rosario, donde habían baleado un supermercado. Me comuniqué enseguida con el intendente, hablé enseguida con el jefe de gabinete, le dije pongámonos en marcha ya para ver algo más habrá que hacer. Estamos haciendo mucho, pero evidentemente algo más habrá que hacer. Rosario, ciudad natal de la estrella del Paris Saint-Germain y de su esposa, es la tercera ciudad más poblada de Argentina. El ministro de Seguridad Nacional, Aníbal Fernández, admitió que este tipo de ataques suceden en esa ciudad desde hace 20 años, debido a un complejo entramado de criminalidad que incluye narcotráfico y extorsiones. Y Lele Pons celebró aquí en Miami su despedida de soltera, junto a sus mejores amigas, entre ellas Anita, y a juzgar por las imágenes, la pasó de lujo. Y allá nos vemos, quisiéramos muchos. Y hasta aquí llega esta presente emisión de Noticias EBTB. Les acompaño Jorge Riveros recordándoles que pueden seguir estas y más notas en nuestro sitio web www.ebtb.online. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!